Tu estructura no hace nada, con mi rima de cultura te pate improvisada La rima que hago dura, siempre acá perdura, por eso en la cultura a mi no me dijiste nada Como vuela, estilo que te sale en acapella, y este no puede tirar, no tiene rima ni volada Entonces no te hagas el fiola, que mi freestyle te rompe la cola, siempre va volada Como trae, mi estilo se distrae, como viene, tu estilo es que se cae, porque nunca le entretiene Tu flow puede ser que mantiene, pero a mi esos gatitos para mi solo son de nene, porque no, no le sale como yo Mira como viene mi flow, el fuego jamás se apaga, es el elayao y se le caen las bragas Mi estilo se sostiene y no indaga, mi flow no lo tiene, por eso hoy no lo traga Mira como se hace, lo elimino la batalla, la gente está pidiendo tu cabeza, amor falla Cuando lo hago tu freestyle es muy nulo, la playa, la 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 ya, porque tiene el pene de col en su culo Se la estructura, querés hacerlo, pero al tacho vas a la basura Una escracho, hoy te tumbo el techo porque pongo pecho Por mí dame desde yo que hoy no te soy sos un macho, tiempo que se me vaya hoy yo la estalla Salta, salta ¡Das está buena! ¡Vamos! Ahí voy a ir el tallo ¡En el jefe, bueno el jefe! ¡Ah! ¡El Big Boss! ¡No es el jefe! ¡Muy buen día el solid! ¡Mmm, tío! ¡Mmm, tío! ¡Mmm, tío! ¡Mmm, tío! ¡Mmm, tío! ¡Mmm, tío! ¡Mmm! ¡Mmm, tío! ¡Mmm, tío! ¡Mmm, tío! ¡Mmm, tío! ¡Mmm, tío! Escuchame petera Tengo la manera No podés con esto si vos sos cualquiera Cada vez que lo hago yo rompo su frontera No importa que cambies la base Te gano en cualquiera Mira como vos chases Yo tengo los tonos No podés ganarme este labillo del mono Si querés yo le llevo el tono No podés con esta mierda Porque vos te quedas hoy solo Mira como se va Llora como en la cebolla, porque voy a estar agotando y la cebo allá No puedes hacerlo con esto ya, rompe tu batalla No te puedes con esta mierda, vos sabés que se va allá Hoy estoy estructurando fuerte, no podés hacerlo Yo te lejo eficiente, en cambio mi freestyle es seco y eficiente Cada vez que hoy pegas con un puzán y te parte la mente Respuesta más firme, quieres hacerlo pero hoy llevo tu justicia Es rápido imprescindible, de que te calibre No podés hacerlo y dando piedras libre Hoy la liebre no gana por más rápido que venga Porque yo impongo todo el calibre ¡Grabio! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Laya! 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 ¡Já! ¡30 segundos! ¡Yo! Pudo rapear, puedo imaginar Como ese estilo tranquilo del fiola que con la rima te puede tranquilo volar Él no puede improvisar, puede ser que tranquilo lo es Lo insulto, como ese estilo que te mata en el pulso Tranquilo, ey Vos también te trabaste, así que no llegaste el fiola Con mi fiesta que controlo tranquilo En la zona te puede matar Porque no reacciona, hey, puedo matar Tranquilamente mi freestyle, acá no discute Dice que no traga, claro, la puta A mí tú le escupe So puta, no puedes hacer nada Con mi estilo que se disfruta Con la rima te mata, que es culta, es muy improvisada ¿Sabes por qué? Voy a matarte tranquilo del barrio No puede conmigo, mi mente se parte Pero sigue mi vocabulario Me siento freestyle de diccionario, ¿cómo te lo hago? Tiempo, tiempo Tiempo, tiempo 1, 2, 3, 2, 1 Guay ¡Basta, guay!